Te saliste de mi pecho, se acabó ya la confianza Volver ya con tu amistad, puedes perder la esperanza Yo te aborrezco, por infiel y traicionera Porque tú vendes, tus amores a cualquiera Vengo a decirte, que ya tengo otra tu salud La quiero por diferente, porque no anda de drogona Ni ofrecida como tú Te saliste de mi pecho, se acabó ya la confianza Volver ya con tu amistad, puedes perder la esperanza Ya no me importa, tu cariño fracasado Todos tus ruegos, he de hacértelos a un lado Por tus amores, un centavo te doy nomás Eres alaján corriente, el cobre ya lo enseñaste Por eso no vales más